Hola, soy Alejandro Méndez, artista visual, y los invito a ver mi nuevo video. Bueno, como vimos en el video pasado, instalé esta tela, una tela muy grande. La idea de este trabajo, de este nuevo trabajo que voy a iniciar ahora es hacer una secuencia de obras de menor tamaño, dado que tengo un gran interés de poder acceder a nuevos espacios expositivos, a nuevas oportunidades de exposiciones. Y con las obras que ya tengo realizadas, es un poco más complejo, dado que son obras muy grandes, son obras gigantes, son pinturas de casi 3 metros. Entonces, las oportunidades y los espacios expositivos quedan muy limitados, dado este gran formato. Entonces, he tomado la decisión, por un punto de vista práctico, y también por una búsqueda de ver cómo me va con estos formatos más pequeños, en lo que es la temática, en mi temática y mi técnica. Tengo harto interés y hartas ganas de saber cómo se desarrollan estas obras de menor tamaño. Bueno, los dejo invitados a seguir viendo los videos, que los hago con mucho cariño y con muchas ganas para que podamos entablar, nos conozcamos y ustedes puedan conocerme a mí, conocer mi obra artística. Les dejo un fuerte abrazo y, bueno, sigan viendo los videos. Gracias. Bueno, como ya les había contado, esta es la tela que subdividí en 6 zonas. Cuando yo estoy pintando en directo en tela, sobre el muro, la tela está instalada en el muro, y después, cuando yo ya termine la obra, voy a cortar y esto lo voy a colocar en un bastidor de madera y va a depender del tamaño o cuánto espacio quiera de yo dejar blanco o algún color X que va a depender de cómo vaya, en el fondo, cómo vaya evolucionando la pintura y el trabajo artístico. Bueno, ahora comienzo al dibujo, voy a usar carboncillo, voy a usar grafito y también lápices de carboncillo, lápices de pit, ahí les voy a ir mostrando algunas marcas y algunos tipos de lápices. Al iniciar mis obras, para las cuales no realizo un boceto previo, comienzo con un suave gesto manual con carboncillo o grafito, de manera muy gentil. Este movimiento lo realizo con giros manuales, aparentemente dubitativos, pero llevados con una instrucción y un goce gestual a un ritmo interno que comanda mis movimientos. Dependiendo del tamaño del lienzo, este proceso puede durar varias horas, incluso días, en los cuales voy agregando paulatinamente capas gráficas que se van entrelazando para conformar una gran trama compositiva. Este es un making of del making of. Ahí estoy con la cámara con la que realizo los videos, una Canon. Ahí están los avances del dibujo que estoy registrando con la cámara. Y bueno, aquí está el pintor. Durante el proceso, voy tomando distancia y observando la tela en todo su formato, para reconocer elementos y estructuras que, como por voluntad propia, afloran con él. Fruto de esta observación, voy destacando con carboncillo unas más que otras, según el protagonismo que algunas formas empiezan a disfrutarse dentro de toda la composición. Estoy afinando la punta del carboncillo, lo lijo con una lija mediana. Al dibujar, lo que busco es la sencillez y naturalidad del momento, una pulsión de energía, la cual se registra materialmente en la tela con la espontaneidad del movimiento corporal. Es por esto que puedo inferir que la gestualidad intuitiva con la cual desarrollo mis obras, se vuelve una gran aliada al momento de proponer estos paisajes oníricos, siempre inmersos en estas explosiones o arranques eufóricos propios de un expresionismo con el cual me identifico. El dibujo de la espontaneidad El arte clásico se construyó en base a los retratos. ¿Por qué? Porque los reyes contrataban a los artistas para hacerles una pintura, porque no existía la fotografía ni el video. La idea acá era como un gran pendiente que tenía, es una inquietud que tenía, una inquietud personal, de trabajar en autorretratos, si bien no es mi estilo, el realismo, en el fondo algo tan figurativo como dibujar el rostro de una persona. Y en este caso me he de jugar un poco con esto del autorretrato, así que bueno, vamos a ver cómo resulta, ¿cierto? Como han visto a través de las imágenes, he estado avanzando en la creación de este nuevo cuerpo de obras a través de un lenguaje que es para mí el expresionismo abstracto. Es una manera que me resulta muy cómoda para poder expresarme, para poder contar las cosas que quiero contar. Es un lenguaje muy espontáneo, es muy libre, tiene mucho de automatismo, tiene mucho de expresión, de libertad, de alguna manera, y me queda muy cómodo como artista trabajando, sobre todo ahora en contextos de cuarentena, donde prácticamente no he salido, y donde de alguna manera uno se ve enfrentado a tener que conversar con las propias cosas que uno tiene dentro y que a veces están guardadas dentro de un cajón y uno las saca a través del arte, en el fondo. El lenguaje del arte tiene la magia de que de alguna manera tiene esta libertad que nos permite expresarnos a través de cosas que no son la palabra, que no son la escritura, sino que son la imagen. Es la imagen que sale de aquí, que sale de acá, y se hace realidad y se hace materia a través, en este caso, de un dibujo sobre una tela. Bueno, como han podido ver, ya he finalizado la etapa de dibujo de las tres primeras obras que tengo acá arriba, en la parte de arriba de la tela. Por una cosa práctica, voy a hacer primero la parte del dibujo, es decir, las seis obras que voy a realizar en toda la tela. Primero voy a dibujar y luego, una vez finalizado la etapa de dibujo, voy a pasar a la etapa de la pintura. Y ahí les voy mostrando todo eso entretenido que tiene todo el mundo del color, que es lo más apasionante. Les pido que me sigan, que compartan mis videos, pero sobre todo que me dejen comentarios, que me dejen feedback, porque de esa manera voy aprendiendo como artista y también en este lado de comunicador que tengo con esto de los videos, me entretengo mucho y además aprendo mucho de ustedes, de sus comentarios, de esta manera ustedes me apoyan y me ayudan como artista visual. Así que los dejo invitados a seguir viendo este video y los demás videos compartan y nos estamos viendo. Que estén súper bien. ¡Chao! Hola, soy Alejandro Méndez, soy artista visual, soy pintor, soy nacido en la ciudad de Concepción, en la octava región de Chile. Radico hace muchos años en Santiago, en la capital de Chile. Aparte de ser pintor, también por muchos años he sido director de arte digital para cine publicitario y televisión y eso es lo que soy. ¿Y por qué decidiste dedicarte a las artes? Más que una decisión, es un resultado de una experiencia de vida, de una necesidad personal, muy íntima. De alguna manera las artes visuales me han ayudado a buscar respuestas, a buscar señales, a preguntas, a través del oficio pictórico, a través del dibujo, a través de las artes. Y es por eso una de las razones profundas y más bonitas que me han hecho decidirme a dedicarme a las artes visuales. ¿Qué estabas haciendo antes de la pandemia? Antes de la llegada de la pandemia estaba trabajando en unas obras, en unas pinturas, además también estaba trabajando en algunos proyectos de publicidad, de postproducción de cine. y la pandemia me hizo reorganizar mis tiempos, mi lugar de trabajo, mis entregas. Así que en eso estoy con la pandemia. ¿Cómo te afecta la situación provocada por esta emergencia? Bueno, creo que siempre hay que mirar el vaso más lleno que vacío. Tuve la suerte que mi taller está en el mismo lugar donde yo vivo, por lo tanto, tuve que organizar mis tiempos, mis espacios, para poder convivir con mis telas, con mis pinturas, para poder también hacer mi trabajo, mi teletrabajo a distancia. Así que me ha ayudado bastante a organizarme. En el fondo he descubierto algunas cosas que tal vez sin esto no hubiera sabido que era capaz de hacer. Así que he mirado en el fondo tratando de pensar en la luz al final del túnel y no tanto en el túnel. ¿Cómo viviste el estallido social? Bueno, el estallido social creo que lo viví como la mayor parte de las personas. Con un poco de asombro. Le comentaba hace pocos días a un amigo que justo ese día me estaba desplazando por Providencia iba en una micro a hacer un trámite y justo en ese minuto fue cuando los estudiantes saltaron en la estación Pedro de Valdivia. Por lo tanto, había un ambiente de incertidumbre afuera, un ambiente muy extraño, pero no era un ambiente malo. Justo era un día muy soleado, era un día muy bonito. Era un octubre en el fondo y entraron la primavera. Por lo tanto, el estallido me tomó de sorpresa, pero siempre pensando en que las cosas que pasan en la vida pasan por una razón y hay que tratar de que eso sea algo constructivo para que entre todos construyamos un mejor Chile, conversando con todos los actores sociales, políticos, empresarios, artistas, con todas las personas. Todos tenemos que participar para poder hacer de este un Chile mejor. En una palabra, gesto, acción o sonido, ¿qué piensas de la situación actual de Chile? Siento una oportunidad, una esperanza. Como digo, no sacamos nada, pensar en nuevas batallas gigantescas ni en nuevas represiones gigantescas. Creo que hay que pensar en la comunicación, en que tenemos que comunicarnos entre las personas, que no podemos seguir polarizados eternamente esta herencia que quedó desde el regreso de la democracia. Tenemos que superar sin dejar de lado los grandes pendientes que tiene este país con muchas personas, que son los grandes pendientes que de alguna manera no nos dejan avanzar. ¿Qué opinas de la enseñanza artística online? Con respecto a la enseñanza online, creo que es positivo. Es una solución mientras no podamos tener estudios presenciales por el tema sanitario. Y no viene a reemplazar, sino que viene a ser un complemento de lo que es la enseñanza y la educación presencial, que sin lugar a dudas es irreemplazable. No hay nada como estar en el aula, no hay nada como estar en el taller con los compañeros, con los profesores, con los maestros, para aprender ahí de cosas que no vamos a poder aprender nunca a través de una teleconferencia. ¿Cómo crees que la tecnología está influyendo en tus prácticas cotidianas y tu quehacer artístico hoy? Bueno, respecto a las nuevas tecnologías que no son tan nuevas, en realidad lo que es nuevo es que las estemos aplicando más, es todo lo que tiene que ver con la difusión. O sea, yo creo que las cámaras, los videos, la fotografía, los portafolios, se han estado mandando pues así hace muchos años, pero ahora se han vuelto una especie, es como el nuevo correo, es como la nueva encomienda, es la nueva reunión, ya que no puedes ir a una reunión presencial, tienes que tener tu buen portafolio, tu buen video, tu buena página, tu red social ordenada, al día, es importante tener todo en buena calidad, dedicarle un tiempo. Es importante mentalizarse, que dedicar una jornada a sacar fotos, a tu obra, es igual de importante que estar pintando un cuadro, tienes que hacerlo igual de perfecto y que te quede realmente a conciencia un trabajo bien realizado. Un minuto de desahogo, dato, protesta, referencia, consejo, mensaje, etc. Un desahogo, que llegue pronto la primavera, el verano, que llegue la luz, que llegue la posibilidad de estar con los amigos, con la familia, con todas las precauciones sanitarias que tengamos que tomar, pero lo importante es que nos comuniquemos, que nos podamos abrazar, aunque sea virtualmente, pero que estemos más juntos, más comunicados, que podamos transmitir nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros pensamientos y que sepamos escuchar al otro que también nos quiere decir lo mismo. Es súper importante y hemos perdido un poco la capacidad de escuchar al otro.